¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dos personas quienes aún no han sido identificadas lanzaron ácido del diablo a una joven mientras se transportaba en un vehículo de transporte público. Ellos iban a bordo de una motocicleta. Este hecho ocurrió la tarde del viernes en el Distrito Nacional. La víctima fue identificada como Yokairi Amarante Rodríguez y todo quedó captado en cámaras de seguridad. En los momentos en que estos individuos se dirigen hasta el vehículo en donde estaba la joven posteriormente, se ve a la misma, pues, obviamente, quejarse brutalmente por este ardor y dolor que le provoca las quemaduras por el ácido. Y nuestra compañera Viviana González se trasladó a la casa de los familiares de Yokairi Rodríguez y nos cuentan la historia. La joven Yokairi Amarante Rodríguez, de 19 años de edad, reside con su hermana y su hija de dos años en María Auxiliadora. Se encuentra en la actualidad en cuidados intensivos en el hospital Ney Arealora, luego de que el viernes 25 de septiembre a las 5 de la tarde, personas aún no identificadas le lanzaran ácido en su cuerpo. A mi hija me le hicieron una maldad. No sé si fue por celo, si fue por envidia o si fue por celo de hombre o por celo de mujer. No sabemos. Sabemos que ella salía de su trabajo, cogió un carro para regresar a su hogar y pasaron dos, un motorista, un motor bandiado y le tiraron lo que le tiraron. A mi hija me la quemaron. Ella dice que no tiene problema con nadie. Mi hija no tiene problema con nadie. Nunca le ha hecho maldad a nadie. Ni discuten con nadie. A mi hija yo le doy un consejo y lo que hace es que llora. Que mi hija todo lo paga con llorar. Pero el que me la hizo eso es mi hija. Tiene que saber que no tiene ni madre. No tiene hermana. No tiene hija. No tiene a nadie. Es un hijo de... Yo no sé ni qué. Un engendro del diablo. Lo tiene que ser ese. Porque ese no tiene corazón. Lo que hicieron eso no tiene corazón. Pero yo espero que si fue una mujer que le mandó a hacer eso a mi hija, que esperen que la justicia de Dios va a obrar. No confíe en la justicia del hombre, pero sí confíe en la justicia de Dios. Y yo sé que Dios está obrando. Dios va a obrar. Y eso que hicieron eso, van a pagar porque lo vamos a hallar aunque se entierren. ¿En esa cámara de seguridad no se puede ver el rostro de esas personas que le lanzaron ese ácido a su hija? No se ve el rostro. Ellos tenían caco puesto. Eso era una cosa que la estaban monitoreando. Le estaban cayendo atrás a la hora que ella salió, a la hora que ella se iba a montar en el carro. Porque si hubiera sido una cosa que, mira, salió. Eso fue que avisaron. Mira, salió ahora mismo de trabajar. Ya salió. O sea que alguien de ahí mismo estaba avisando. Gracias a Dios, mi hija no tiene problema con nadie. Está dejada del papá de la hija. Dejada del papá de la hija. Y tiene un novio ahora. No sé si ese hombre hace mucho que está dejado de su mujer. Tiene más de cinco años dejado de su mujer. Que no creo que... ¿No se especian de nadie? De algo por ahí. Yo creo que eso de envidia. Que si ella había sido de calle y cosas. Uno dice, no, fue porque se busca un problema o lo que sea. ¿Tú me entiendes? Pero una muchacha trabajadora, una muchacha de su casa, no es de problema, no es de nada. Yo creo que el que hizo eso, oye, no tiene corazón. Porque mi sobrina es una muchacha que no se mete con nadie. Porque nosotros pedimos justicia. Al presidente de la República Dominicana le pedimos justicia. A la justicia que agarre este caso. Porque así como fue mi sobrina, puede ser cualquier otra persona más. Y a estos delincuentes hay que caerle atrás. Porque queremos justicia. ¿En qué estado se encuentra ella ahora, justamente en estos lados? Ahora mismo ella está en cuidados intensivos. ¿Tú me entiendes? Porque eso le afectó mucho. Y ahora mismo no nos deja ni vela. Nosotros estamos en una situación que no podemos ni vela. ¿Qué otra parte del cuerpo le afectó? Ella está entera. Ella está entera. Sí, mira. Ella está afectada por todos lados. Sí, ella tiene un ojo así, como pegado aquí. Ella está casi derretida, esa muchacha. Una niña tan linda. Ese abusador sin corazón. Él no tiene más, ¿eh? Él no tiene más, ni tiene hermana, ni tiene hija. Las que le hicieron eso a ella, ¿eh? Ese abusador. Ni la que mandó tampoco. Tiene a nadie que le duela. Ella no duele a nosotras. En algunas ocasiones, las hermanas, le tenemos más confianza a las hermanas, para la redundancia, que a las mismas madres. ¿Ya no te comentó en algún momento si tenía alguna situación con alguien? No, en ningún momento. Eso le estaba diciendo yo a mi madre, a mi tía, a mi prima, que ella... ¿Sabes qué? Las hermanas se cuentan todo. Ay, mira, manita, eso. ¿Me pasa esto? ¿Estaba pasando esto? Nada. Ella nunca me dijo nada. Que tenía ningún enemigo, nada de eso. Por eso yo... Me lo hallé raro eso. No sé quién fue, quién pudo ser, nada. Ya fuimos al destacamento de ahí del Sánchez Luperón, de ahí nos mandaron para el Palacio de la Policía. Y del Palacio nos mandaron otra vez para el Luperón, para el destacamento. Y de ahí otra vez nos mandaron para el Palacio de la Policía. Entonces ellos se hicieron casomisos como en el cuarto de por medio. Pero yo les digo al presidente de la Policía que por favor que haga algo, porque hay mucha cámara por ahí donde pasó eso. Entonces a nosotros no la pueden enseñar, pero cae con la autoridad. Un hombre sale riéndose, mandándonos por feo, sale riéndose, ja, ja, ja. O sea que hay una burla, hay una burla, pero Dios está ahí. El mismo que lo hizo, que está riendo. El mismo que lo hizo, está burlándose. Pero ahí hay un Dios, ahí hay un Dios justiciero. ¿Saben el nombre de esa persona? No, no sabemos, esos hijos del diablo, quiénes son. Continúa en delicado estado de salud en la unidad de quemados del hospital Ney Ariaslora, esta joven que fue rociada con ácido del diablo. Y la paciente es una paciente crítica, como ya le dije, con un 40% de superficie corporal quemada por químicos. Son quemaduras bastante profundas y lamentablemente fue céfalo caudal, o sea, desde la cabeza, por la que le afectó la cara. La paciente ya no está viendo. Es probable que pueda, pierda la visión, porque son quemaduras muy extensas y muy profundas. En estos momentos, la paciente, en estas son las primeras 48 horas, tienen un estado muy crítico. La joven sigue recibiendo cuidados especiales y está estable dentro de su gravedad. A mi hija me le hicieron una maldad. No sé si fue por celos. Y pasaron dos, un motorista, un motor, bandeado, y le tiraron lo que le tiraron. Pero lo que hicieron eso no tiene corazón. Esto era una cosa que la estaban monitoreando. Le estaban cayendo atrás a la hora que ella salió, a la hora que ella se iba a montar en el carro. Para muchos fue una sorpresa ver como una joven de nacionalidad haitiana, aparentemente en estado de embarazo, falleció repentinamente. Este hecho ocurrió en los alrededores del puente fronterizo cuando pretendía regresar a su natal, Haití, junto a su esposo. Llamado por el servicio de inteligencia, aparentemente llamó la magistrada. Y vinimos a ver una paciente que se encuentra en la acera. Aparentemente es una embarazada de aproximadamente 20 semanas, con una histericia generalizada, muy pálida, con una mordedula en los labios. Aparentemente convulsionó, hizo una precariedad severa y falleció. Parece que hay que saber que ellos a veces no tienen ningún chequeo médico y pasan todo el tiempo haciendo sus necesidades. Trasiego de negocios y vienen aquí y la temperatura está alta. ¿Qué pretenden hacer con el cuerpo? No, esa es la entrega a sus familiares porque eso es muerte natural. En verdad, quien debe de certificarlo es salud pública. Pero, ya que fuimos llamados, nosotros asistimos. Al lugar se presentaron representantes del Ministerio Público y del INACIF para levantar el cadáver. Esta información nos llega gracias a nuestro corresponsal en la zona fronteriza, Carlos Polanco. Bueno, se comunican con nosotros y nos dan a entender que esta señora que ustedes están viendo en sus pantallas dice apodarse Chichita y vive en la Villa Olímpica. Según nos cuenta, la señora se encuentra desde hace ya dos días en la calle interior Euclides Murillo en Arroyo Hondo. Algún familiar o conocido de esta señora que la esté viendo y la reconozca puede llamar al 809-858-5815 para mayor información. Y se encuentra desaparecido Luis Martínez, mejor conocido como Bello. Según nos cuentan sus familiares, él es residente en el sector Los Martínez, Comunidad Santa Ana, en Villa Tapia, provincia Hermanas Miraval. Cualquier información sobre José Luis Martínez, usted puede comunicarse al número que aparece en pantalla 829-884-9173. Su familia incluso ofrece una recompensa. Lo que ha ocurrido también es para abrir los ojos de manera espantosa. Esto que ustedes están presenciando en sus pantallas es el justo momento en donde un grupo de jóvenes detiene el tránsito. Usted no lo va a creer. Todo esto se trató de una carrera clandestina. Nada normal que me pararon aquí en la autopista 6 de noviembre porque vas a hacer una carrera. Se recuerda que la autopista 6 de noviembre es una de las más utilizadas por jóvenes para realizar este tipo de carreras. Una acción que está prohibida por las leyes. Además, esta es una de las vías que comunica nuestra capital y donde más accidentes han ocurrido pese a esto. Algunos continúan, como ustedes pueden ver, pues utilizándola para esta actividad. Porque nosotros no somos delincuentes. Nosotros somos personas de trabajo. Trabajo. Que no deje terminar el año aquí en La Pulga. Simplemente necesitamos el apoyo de las autoridades. Y no tirarnos como perros, como que nosotros no sentimos nada. Con ya siete meses sin poder laborar, los operadores del mercado de las pulgas protestaron en el día de hoy. Le hicieron frente al Ministerio de Medio Ambiente. Para nosotros estamos convocando los medios de comunicación para decirles que hasta los sangrimensores que fueron ayer a medir el terreno, se han dado cuenta que esa área es inhóspita para tratar el mercado. No hay condiciones para que el mercado pueda laborar. Pero también para decirle al señor presidente que nosotros el martes, si Dios quiere, tenemos una marcha que va a partir desde el Parque Enriquillo, que va a partir desde las ocho y media de la mañana, para reclamar un derecho que nosotros tenemos, donde van a participar todos los vendedores del mercado de la pulga. Mira, nosotros le estamos proponiendo al alcalde, es algo simple, que nos permita terminar aquí, en el sector del 12, este año, y que el año que viene, que hemos dicho, otro lado, incluso, mira, vamos a estar más lejos, le proponemos que no se use la independencia, que se use la Luperón, debajo del elevado, y pártela yo lo haciendo, que ahí caberíamos todo, ¿no me entiendes? Y nos comprometeríamos nosotros a dejar el área limpia, cosa de que ese día se quede la impresión de que no hubo mercado, ¿usted me entiende? ¿Qué es lo que Andújar quiere? Que nosotros nos muramos de hambre o desaparecer la pulga definitivamente. Eso yo creo que es inhumano, pero nosotros dinamizamos la economía, creamos el propio empleo. Ya no aguantamos con las deudas que tenemos en el banco. Claro, no han llegado a ningún acuerdo con Andújar. Ustedes estuvieron también presentes frente al Ayuntamiento del Distrito Nacional. ¿A qué acuerdo pudieron llegar con Carolina? Mira, lo que pasa es que estamos viendo que la alcaldesa del Distrito Nacional le tira la bola al de Santo Domingo Oeste, donde ella solo dice que ella se acoja a lo que José Andújar haga. Y no debería ser así, porque también hay que recordarle a Carolina Mejía que cuando nosotros en otro lado de la feria, que en otro lado a nosotros es el alcalde Roberto Salcedo bajo la promesa de que nosotros no seríamos movidos de acá del 12. El señor Andújar es una figura muy variante. Primero nos pidió dos semanas para solucionar el problema, luego pidió tres cuando se vencieron las dos semanas y ahora dice que él solucione en seis meses. ¿Qué es lo que le estamos proponiendo? Que nos organice aquí en lo que él tenga una solución viable. Nosotros tenemos siete meses sin trabajar con la mercancía pudriéndoselo en los almacenes y con muchas deudas. Yo tengo, desde que se comenzó la pulga, estoy yo trabajando con la pulga. Y mi familia, yo la he mantenido siempre de ahí. Y yo no me vivo siendo deuda, cogiendo la pacacia y los chelitos que me alcanzan es para el sotento de la casa. Y a la hora que ya uno no puede salir a trabajar, eso va a que uno se caiga muerto. Porque el señor presidente tiene que darse cuenta que esto no es un tiempo de tirar a uno a la calle así por así. De que el presidente o las autoridades competentes los reintegren aquí en el 12, ¿qué medidas sanitarias para evitar que continúe propagándose el COVID-19? Ustedes van hablando. Bueno, mire, tratar de mantener distanciamiento. Yo trabajo en un mercado, yo trabajo en el mercado de la pulga, de Santiago. Y ¿sabe qué nosotros hacemos? Ponemos, ubicamos la mesa allá adelante, nos ponemos nosotros por acá y tratamos de mantener distanciamiento, llevamos alcohol para los clientes, que la prensa ha ido y no ha grabado. Porque nosotros no somos delincuentes, nosotros somos personas de trabajo, no andamos delinquiendo, simplemente necesitamos el apoyo de las autoridades que nos facilitan el espacio para trabajar como manda la ley. Porque nosotros no somos delincuentes, nosotros somos personas de trabajo. que nos dejen terminar el año aquí, en la pulga. Simplemente necesitamos el apoyo de las autoridades. Y no tirarnos como a perros, como que nosotros no sentimos nada. Ya seis meses cumplidos del horario establecido en el toque de queda para nuestro país. Y siguen las personas desafiando esta normativa establecida para evitar enfermedad en territorio dominicano. También se enfrentan a los agentes policiales que realizan patrullajes en varios sectores del territorio nacional. En este audiovisual que hemos recibido, nuestro número de contacto, 829-420-1245, es un ejemplo de lo que aún sucede en nuestros barrios. Allí los residentes encontraron apedradas a uniformados que llegaron a poner el orden. Y esto fue lo que pasó. Vean ustedes. ¡Gracias a todos! En el video vemos cómo los agentes llegan a un sector donde estaban realizando una fiesta en pleno toque de queda ante las acciones negativas y de resistencia por parte de los moradores en esta zona. Los agentes policiales lanzaron varios disparos. A consecuencia, tres personas resultaron heridas de bala. Según informaron a este medio, el hecho se produjo en el sector El Dique del Ensanche, Osama. Ahora vamos a compartir cómo lucía el ambiente en el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Allí los moradores estuvieron hasta altas horas de la noche ingiriendo bebidas alcohólicas y escuchando música a todo volumen, aglomerados en las calles sin tomar en cuenta el horario establecido de toque de queda. Mientras luego de percatarse sobre la llegada de agentes policiales, estos comunitarios emprendieron la huida antes de que fueran atrapados por las mismas. Los agentes policiales Los agentes policiales Los agentes policiales El Poder Ejecutivo emitió el adelantado esperado también decreto que modifica el toque de queda vigente desde el pasado 20 de julio para que a partir de este lunes 28 de septiembre rija con nuevos horarios al tiempo de ratificar el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y en también lugares privados como medida esencial para controlar la propagación del COVID-19. La nueva disposición establece que el toque de queda en todo el territorio nacional será de lunes a viernes de 9 de la mañana, de 9 de la noche a 5 de la mañana, sábados y domingos de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, de acuerdo a un comunicado dado a conocer por la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia y entra en vigencia a partir de hoy lunes 28 de septiembre hasta el 17 de octubre próximo. El decreto del presidente Luis Abinader dispone que durante el horario de toque de queda se permitirá la circulación de personas relacionadas con actividades, servicios esenciales, esto incluye personal de salud, médicos, enfermeras, enfermeros, bioanalistas, personal paramédico y farmacéutico. Personas afectadas por alguna emergencia médica también podrían circular, personas dedicadas a labores de seguridad debidamente identificadas, también miembros de la prensa que estén debidamente acreditados. El representante de la Unión Europea en el país llamó a los dominicanos a que respeten las medidas que son impuestas a través del gobierno central para evitar la propagación del coronavirus. El mundial obviamente ha sido medidas que se han venido tomando y que si no se llevan a cabo adecuadamente lamentablemente tienen que reversarse, tienen que revisarse, suspenderse. Hay economías que sin duda, la economía de los países obviamente no aguantan y ha llevado a los diferentes estados a tomar medidas. Ahora estamos viendo en Europa una segunda ola de brotes de COVID precisamente porque esa apertura los llevó a descuidarse en un momento determinado. Esto se está dando particularmente en algunos países, puntualmente también en algunas regiones, etc. Pero es parte de lo que hay que revisar y hay que analizar muy bien. En el día de hoy el gobierno discutía las partidas presupuestarias que serán asignadas a las diferentes dependencias gubernamentales. Para ampliar esta información nuestro compañero Leonardo Mercedes. Buenas noches, Leo. Gracias. Buenas noches. La reunión con los ministros estuvo encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, y se extendió casi alrededor de dos horas. El ministro de Hacienda dio detalles de lo que consistiría el presupuesto general de la nación para el 2021. Escuchemos. Hoy tuvimos el tercer consejo de ministros. En este consejo aprobamos el presupuesto general del Estado, que como ustedes saben, existe, tenemos hasta el primero de octubre para presentarlo ante el Congreso. Tuvimos una reunión con todos los ministros en donde vimos la política presupuestaria, los planes que tenemos para el año que viene. A modo general, el presupuesto que hemos aprobado contiene una estimación de ingresos totales de 746 mil millones de pesos. Y la proyección del déficit que tenemos para el año 2021 es de un 3%. La deuda del sector público no financiero, que está contemplada en el presupuesto, es del 59.3% del PIB. Ya cuando presentemos en el Congreso el presupuesto completo, pues ahí podrán ver todos los detalles de las asignaciones a los diversos ministerios. Nosotros calificamos este presupuesto como un presupuesto de esfuerzo compartido, porque estamos haciendo ajustes dentro de ciertos ministerios, tanto de la calidad del gasto como para crear el espacio para lograr esa meta de déficit. Hay ministerios que han sido protegidos, como es el de educación, para darle cumplimiento al 4% de la educación, como es el de salud, como es el de obras públicas, para ciertos programas e infraestructuras que están dentro del plan de gobierno. Los poderes del Estado se están también protegiendo, manteniendo la misma asignación presupuestaria de inicio del año 2020. Y luego el resto de los ministerios y dependencias tienen una estimación de presupuesto que partió de la base del año 2019 con una serie de ajustes, que en algunos casos incrementa el presupuesto, pero nada con relación al presupuesto que hay vigente actualmente. Las erogaciones totales de un billón de pesos, eso incluye aplicaciones financieras, el monto total de gastos es de 891 mil millones. El gobierno tiene un plazo hasta el 1 de octubre para depositar el anteproyecto de presupuesto general de la nación para el 2021 ante el Congreso Nacional, por lo que se anunció que este estaría listo para ser llevado y presentado. Gracias, Leonardo. El presidente de la República, Luis Abinader, dejó en el día de hoy inaugurado el bono Estudio Contigo para que estudiantes universitarios terminen sus carreras. Los datos arrojados por la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del 2019 indican que el ingreso laboral de la población que terminó la universidad es el doble del ingreso laboral de los bachilleres que iniciaron la universidad y que la abandonaron sin concluir los estudios universitarios. Hoy sabemos que la pandemia del COVID-19 provocó el abandono de los estudiantes universitarios de muchos jóvenes que se vieron afectados por la pérdida del empleo o ingresos en sus hogares. Esto es un drama personal, familiar, pero también es un problema nacional. Es por esto que el gobierno dominicano pone en marcha hoy el bono Estudio Contigo, que consistirá en la entrega de una ayuda directa al estudiante para que complete el pago de su matrícula si previamente abandonó sus estudios universitarios como efecto de la pandemia del COVID-19. Para ello, dispondremos de 200 millones de pesos que permitirán que más de 30 mil estudiantes universitarios que abandonaron la universidad regresen y puedan terminar sus estudios en el cuatrimestre que inicia en octubre de este año. El Ministerio de Educación Superior entregará a las universidades, el Ministerio entregará una lista con el grupo, conjunto de estudiantes que desertaron previa vicalización del CIUBEN, es decir, del Sistema Único de Beneficiario y de ProSOLI, progresando con solidaridad. Se han hecho los cruces ya debido a ese trabajo ya está hecho y las listas ya están en este momento en manos de las universidades. Dado que los recursos son limitados, progresando con solidaridad priorizará a los estudiantes que viven en la pobreza según el índice de calidad de vida. Todo está listo para que este martes 28 comiencen las entrevistas por parte de la Comisión Especial del Senado para la escogencia de los jueces de la Junta Central Electoral. 15 nuevos miembros fueron inscritos en el dictado, fueron depurados porque cumplen con toda la documentación. De igual manera, del dictado que habíamos dado a conocer antes, hay dos exclusiones, uno por edad y otro porque el postulante desistió. El listado definitivo que ha quedado en 334 que serán evaluados y que en el día de mañana, Dios mediante, iniciamos con el proceso de evaluación a través de las entrevistas. Tal y como se publicó la lista, en ese mismo orden serán entrevistados. No se alterará el orden de la lista. Hasta los primeros 15, esos son los que están convocados para mañana. Y así seguiremos sucesivamente, día tras día, dándole seguimiento a los del dictado. Nosotros no nos inclinamos por un criterio puro de 100% independiente, de reparto tampoco. Nosotros entendemos que tendremos que darle a la República Dominicana una Junta que sea un árbitro aceptado por todas las partes, encabezada por un árbitro que sea aceptado por todas las partes e integrada por personas con, sobre todas las cosas, solvencia y autoridad moral y capacidad profesional. Si la 15-19 permitió a profesionales que no sean del derecho, es porque entiende que la Junta Central Electoral no es un tribunal ya. Desde el día de ayer fue sacada de servicio la unidad 1 y 2 de la planta Punta Catalina. Esto porque presentó graves fallas técnicas. Además, estas presentan elevadas faltas de seguridad y fiabilidad operacional. Cumplo con informarle al pueblo dominicano que a la 1 y 4 de la madrugada de ayer, domingo 27, de Los Corrientes fue puesta fuera de servicio la unidad número 1 de la referida central. La salida de operación de la planta se debe a graves fallas técnicas que inhabilitaron el funcionamiento del sistema de control de calidad del aire del ACU-CS de dicha unidad. La corrección de las referidas fallas fue solicitada rápidamente al consorcio constructor encabezado por Odebrecht, conforme a lo establecido en los términos de garantías y el contrato de construcción. Y se espera que en las próximas horas se iniciarán los trabajos de reparación por la envergadura del caso. La unidad número 1 estará fuera de servicio por un periodo estimado de 6 días más. Muchas de estas fallas se arrastran desde la anterior administración de Punta Catalina y es grave que no se hicieran las correcciones debidas a tiempo para no exponer la estabilidad e integridad de la central de los riegos actuales. Serafín Canario, administrador general de la central termoeléctrica Punta Catalina, indicó que las fallas fueron notificadas desde hace varios meses, pero nunca se procedió a su reparación. El Instituto Duartiano informó hoy que someterá a la acción de la justicia a Fernando Santos por infringir la ley sobre protección de la figura de Juan Pablo Duarte sobre los símbolos patrios y leyes relativas a los crímenes y delitos de alta tecnología. Al patrocinar y atacar en las redes sociales de manera grosera y desconsiderada el honor del patricio, el escudo y la bandera nacional. Al incluir la bandera nacional y el escudo nacional de nuestra República Dominicana en las cochornosas imágenes publicadas, transgrede la disposición que tiene que ver con los símbolos y emblemas nacionales y en consecuencia incurre en ultraje. Todas estas disposiciones establecen prisión y multa. El Instituto Duartiano confía en que la Procuraduría General de la República asumirá con entereza el rol de perseguir esta actuación del esnable. En consecuencia, estamos poniendo en manos de la más elevada instancia del Ministerio Público el caso para que haya sanciones ejemplarizadoras y para que hechos tan execrables como vergonzantes como el que estamos enfrentando, no se repitan. Santos transgredió las citadas disposiciones legales, la cual considera esa acción como ultraje que penaliza con prisión de uno a tres meses y multa de cinco a veinte salarios mínimos. El Patronato Nacional de Ganaderos advirtió que la actual situación de los precios de la leche fresca y la falta de regulación del etiquetado están amenazando con llevar a la quiebra a miles de productores. Los bajos precios de venta de la leche fresca en finca están afectando la rentabilidad del sector lechero y dejándolo sin mano de obras interesadas en producir uno de los alimentos fundamentales de la dieta del pueblo dominicano. Ante la situación, exhortamos a que el Ministro de Agricultura convoque al Consejo Nacional para Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera con la leche a los fines de buscar una respuesta rápida y efectiva a la problemática. Recordamos que abastecimiento del desayuno escolar y los planes sociales del gobierno deben hacerse priorizando la producción nacional, tal y como lo establece el Decreto 168-19. Tenemos que tener pendiente que este sector tan importante de la vida productiva nacional aporta alrededor de 10 mil millones de pesos al Producto Interno Bruto y genera alrededor de 350 mil empleos directos e indirectos. Entonces, por eso la voz de alerta que nosotros hacemos sí desaparece un sector tan importante como el sector productor de leche. Además, el patronato ganadero solicitó al gobierno la aplicación urgente de las normas de etiquetado en todos los productos lácteos para poner fin a la comercialización de fórmulas químicas. El director para el Fondo Especial de la Agropecuaria FEDA, Efraín Toribio, anunció el programa regresando al campo en la sección La Rancha de El Cercado, San Juan de la Maguana. Ustedes tienen que recibir la capacitación juntos, el alimento juntos y la comercialización de los cerditos juntos también y tienen que formar una asociación aquí para que el alimento les llegue juntos. Señores, una cerda de salepane, 12 marranitos mínimos, ella parada a 16, pero por medio son 12, 12 marranitos, al de 30 se vienen a 3 a 4 mil pesos. Dijo que el programa beneficia a productores agropecuarios de la zona rural a los que entregó vacas preñadas, cerdas, pollitas ponedoras e instrumentos de labranza, con el objetivo de que los productores inicien de inmediato el trabajo productivo. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, aseguró que es penoso cómo se violentan las normas de distanciamiento. Sobre el toque de queda, realmente dio pena el país este fin de semana. Es un estallido que hubo de personas violentando todo tipo de normas y no estamos de acuerdo con esa posición del ministerio que dice que le va a dar un chance a ver cómo se comporta la población. Esto no es un problema de chance. Ellos dicen que hay menos casos, hay menos muertes. Bueno, ya yo hice nuestro planteamiento, es público sobre eso. Vamos a esperar, ojalá, que no pase más diario. Ojalá que las cosas se queden así y que no se enferme uno solo más de esta pandemia. Ojalá, pero la evolución de la enfermedad y el total de casos infectados en el país, que es menos del 10%, si se violenta el distanciamiento y se abandona el uso de mascarilla, aquí pudiera haber un rebrote nuevo. Estas informaciones fueron dadas mientras el Colegio Médico Dominicano y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología firmaban un acuerdo interinstitucional que contempla crear programas de becas nacionales e internacionales y otros acuerdos más. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones anunció que desde este lunes 28 de septiembre y hasta el sábado 3 de octubre, se procederá al cierre de varios túneles y elevados en el Gran Santo Domingo debido a trabajos de limpieza y mantenimiento a realizar. En algunos casos, los cierres se harán en solo un sentido o dirección, un cierre parcial, mientras que en otros será total, es decir, en ambos sentidos. El horario a regir es de 10.30 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Esta noche, los cierres corresponden al elevado de la autopista Las Américas con ruta 66 en ambos sentidos y con cierre parcial, así como el expreso Quinto Centenario en la avenida San Martín. Para mañana martes, miércoles y jueves, el cierre corresponderá al elevado de la avenida Luperón con autopista 30 de mar. Desde el puente Juan Bosch nos llega una denuncia que asegura pone en riesgo la vida de las personas. Miren desde esa avería en el puente Juan Bosch, que los vehículos tienen que detenerse para poder pasar por ahí. Miren a veces cómo resuelven esto y tomen carta. El administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, ingeniero Rafael Salazar, dispuso a la instalación de una mini central en la presa de Chacahueque, la cual producirá 700 kilovatios de energía limpia. En tanto, el subdirector técnico Máximo de Óleo explicó que la mini central se instalará para aprovechar el agua que se va a los canales de riego para, mediante la turbinación, sacar energía e inyectarla para las comunidades ubicadas en el entorno del embalse. Para supervisar y observar con todos los diferentes niveles del equipo lo que es el trabajo de esta gran presa, de esta gran obra, y revisar algunos detalles que siempre tienen que ponerse en observación y ponerse al día también. Además también estamos procediendo a dar las instrucciones para que la parte de generación que debe llevar esta obra también se complete. Estamos en este tipo de procesos y además también que la comunidad salga beneficiada. El agua que se va a los canales la vamos a turbinar primero para sacarle la energía y esa energía va a ser inyectada a todas las comunidades que están entre esta presa y la carretera que va hacia la Mata de Farfán. Salazar dio a conocer la información en el marco de un recorrido por la obra ubicada en la comunidad de Carrera de Yegua, provincia de San Juan, que incluyó una visita al lugar donde se construye el dique de derivación Río Caña Matayaya, que permitirá irrigar los cultivos de varias comunidades con alto potencial de producción agrícola. Las autoridades en la provincia de Ajabón estuvieron reunidas para hablar sobre el protocolo a seguir ante una posible reapertura del mercado fronterizo binacional luego de que esta plaza comercial llevara unos seis meses cerrada por la pandemia del coronavirus. Nosotros esperamos que para seguir permitiendo un mercado irregular que está operando a mucha capacidad, el presidente ha determinado que la petición que ha hecho el ayuntamiento en esta zona de y los creedores ha sido aceptada. Nosotros hemos presentado el proyecto, el laboratorio comerciales, nutrido por el ayuntamiento, sujeto a modificaciones porque no es el protocolo definitivo, sino una propuesta de protocolo para que el comercio pueda reabrirse aquí en la Fondera. Lo que aquí se está socializando es una reapertura en una primera etapa entre compradores haitianos y el comercio local, o sea, el comerciante de Ajabón, en una primera etapa. Vamos a tener un plan piloto para ver si realmente se puede llevar a cabo ese protocolo. Llamamos también al Provincial de Salud para que nos dé un informe estadístico de cómo está ahora mismo el COVID-19 en la provincia para ver, conocer un antes y un después. En la reunión estuvo presente la gobernadora Milagros Peña, el diputado Darío Zapata, comerciantes del mercado fronterizo y autoridades militares de migración y también aduanas. ¡Suscríbete al canal! Desde Los Mina nos escriben en nuestra línea de contacto 829-420-1245. Nos comentan que en la calle número 25 de la avenida Fernando Navarrete en Santo Domingo Oeste se registró un siniestro que destruyó la parte interior de una vivienda ubicada en el segundo nivel. Hasta el momento se desconoce qué pudo haber producido este incendio, sin embargo nos indican que ninguna persona, gracias a Dios, resultó afectada físicamente. Es tiempo de una pausa y a regreso más noticias de su interés. Vamos a estar al Cibao a conocer sus noticias de la mano de Rafael Martínez. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A continuación actualizamos las principales informaciones del norte de la República Dominicana para este AN7 Estelar. La Policía Nacional arrestó al presunto autor del asesinato por encargo de Julio César Rodríguez Paula, de 68 años, quien hirió también de balas a su esposa, Damaris Antonia de Rodríguez Espinal, de 40 años, en un hecho ocurrido en el municipio de Tamboril. Se trata de Joan Giancarlos Acosta, alias Café, de 34 años, quien fue arrestado mediante una orden judicial luego de que miembros de la Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron su residencia en el sector Rafay de Santiago. Donde ocuparon la motocicleta que utilizó para cometer el hecho criminal. De igual forma, se ejecutó otro allanamiento a otra residencia, donde se ocupó una pistola de marca ilegible, calibre 9 milímetro, con su cargador. También se ocupó un casco protector y la ropa que éste tenía puesta al momento de ejecutar la acción criminal. Por el hecho, se activa la localización y búsqueda de un sobrino de Loro Siso, identificado como Fabrizio Antonio Baiz Pérez, quien es indicado como el autor intelectual del hecho, ya que le pagó a la persona detenida, el presunto homicida, la cantidad de 250 mil pesos para ejecutar la acción criminal. El director del Comando Regional Cibao Central, General Pablo de Jesús Dipré, dejó posesionado a un nuevo comandante en el destacamento policial de Moca. El coronel Pedro Antonio Bel Fernández sustituye al también coronel Claudio González Moquete, quien permaneció comandando las 29 compañías de la Policía Nacional por espacio de tres años. Es un cambio rutinario, estamos aquí, un gran oficial de una trayectoria, el coronel Pedro Fernández, al igual que el saliente, que ha realizado un trabajo extraordinario, un trabajo incomiable, dicho por ustedes los medios de comunicación, radial televisiva y escrita, los empresarios, empresarias, asociaciones, federaciones y clubes. Al menos 88 nacionales haitianos ilegales fueron capturados, intentando cruzar la frontera dominico-haitiana. Unidades del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, CESFROM, y el Ejército de la República Dominicana, realizaron el operativo militar cuando los ilegales trataban de cruzar al país por la comunidad, la vigía de la provincia de Ajabón. Está haciendo un trabajo conjunto entre el CESFROM y el Ejército de la República Dominicana a los fines de mantener sellada nuestra frontera. Ya usted pudo ver que hay varios productores que se están quejando aquí en Ajabón de que no están llegando los haitianos a su fin. El Consejo de Gerencia de la Universidad Iteco, encabezado por el rector doctor Esteban Tiburcio Gómez, hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que vaya en auxilio de esa alta casa de estudio, que a consecuencia de la pandemia del coronavirus, enfrentan una serie de dificultades económicas. Aprovechamos la ocasión para solicitar al honorable señor presidente de la República una partida especial que nos permita cubrir el déficit creado fruto de la inversión en tecnología durante el periodo de la pandemia, así como culminar los procesos logísticos para la apertura de programas académicos en el área del técnico superior de amplio impacto para la región y para el país. De igual manera, agradecieron al presidente de la República, Luis Abinader, al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin Fermín, y al senador Ricardo de los Santos, por haberles otorgado 3.000 becas para estudiantes de bajos recursos económicos de la provincia Sánchez Ramírez. La información fue servida por el corresponsal en Cotuí, Kelvin Junior. Así están las informaciones del norte del país. Ahora paso contigo al estudio. Buenas noches. Buenas noches, Rafael. Ahora saludamos a nuestro compañero desde el este con todas las informaciones. Buenas noches, Willy. Sí, gracias. Buenas noches. A continuación, las principales noticias que han acontecido en la región este del país. Iniciamos en la Romana. Un hombre fue encontrado muerto en un omato gral frente al palco industrial de la zona franca, sector Villaverde, donde fallecido fue identificado como Santos de la Cruz Mota de 46 años, cuyo cadáver fue encontrado en estado de descomposición. Pero supuestamente se dice que este se ahorcó porque en el hospital público le negaron ponerle unas ondas. Él lleva 7 años con sondas. Y él fue para cambiar las ondas que no había llegado. Y él pasó por Guaymate que no había llegado tampoco. Él se dirigió al centro de salud de Guaymate. Sí, señor. Allá lo atendieron. Sí. Pero no le pusieron las ondas. No le pusieron porque no había. No había sonda en el municipio de Guaymate. Exacto, no había llegado. Y siguió hacia la Romana. Siguió hacia la Romana. Entonces, allá tampoco, así con él, no había. Y cuando él llegó, regresó ayer tarde, él dice que se iba a matar. Fue encontrado ahogado un hombre de nacionalidad italiana, donde las autoridades competentes profundizan en lamentable hecho. Es una persona de 83 años, italiano. Su cuerpo será enviado a patología, pero no ha por... ¿Algún sí? No, ninguno. ¿Alrededor de cuántas horas fue que se iba? Alrededor de dos horas. Se está haciendo el levantamiento del señor Gianfranco Mai, de nacionalidad italiana. Tenía 83 años y la causa de la muerte es por acticia, por ahogamiento. En el Ceibo, unos jóvenes que se dedican a trabajar en un taller de soldadura están construyendo dos puertas grandes para así cerrar la provincia por el alto caso de coronavirus últimamente. El Ceibo, la entrada del Ceibo, son dos puertones. Uno para ponerlo en la salida de Guay y otro en la salida de Alto Mayor, porque hay que cerrar el Ceibo. ¿Y por qué hay que cerrarlo? Vamos a cerrar el Ceibo. La pandemia está demasiado fuerte, el Ceibo está llevándose al diablo. Todos los días suben 30, 40 y 50 casos más. Entonces, nosotros, aquí el hermano Ñaño, estamos haciendo este puertón para cerrar el Ceibo. El Ceibo se va a cerrar. Las autoridades de aquí no quieren resolver este problema, nosotros lo vamos a resolver. En Alto Mayor, fue aplazado por el 4 de noviembre el juicio de fondo al Teniente Coronel Colcino Galván, donde a este se le acusa de quitar de la vida al joven José Silvestre frente al Banco de Reserva hace casi tres años. Bueno, hoy no se conoció nada, porque ellos, lo que llevaron fue un documento que dicen que todavía él tiene el COVID. Tiene tres meses con el COVID. Supuestamente, ya yo, hasta mis abogados están dudando de que eso sea verdad. Yo estoy pidiendo que realmente reconozcan y digan si es verdad que él tiene el COVID, porque ya está bueno. Está bueno, mi hijo tiene dos años y dos meses, va a cumplir de muerto. Y ni siquiera han podido conocer este caso de fondo, porque cada vez que vienen, vienen con un cuento. Finalmente, el senador por la provincia de Alto Mayor, Cristóbal Castillo, repartió un millón de pesos a los dirigentes que contribuyeron con su victoria en las pasadas elecciones. Lo que ganó, que fue Juan Pablo Duarte, donde sacamos un 72%. El colegio de Villa Ortega sacó el segundo lugar, sacamos un 70% y Punta de Garza, el tercer lugar, con un 69%. Se le entregaron premios de 100 mil pesos, 50 mil y 25 mil. Así vamos a caminar la provincia entera, cumpliendo eso, lo que nosotros ofrecimos. Premios donde nosotros sacáramos más votos. Y lo prometido es un hecho, hay que cumplirse. Esto es todo lo que le tengo. Vengo con ustedes al Centro de Noticias. Buenas noches. Buenas noches, Juli. Vamos ahora a actualizar los datos acerca del coronavirus en la República Dominicana. Iniciamos con la cantidad de muertes acumulados. 2 mil 98, infectados 111 mil 666, pruebas negativas 360 mil 755, de alta médica 86 mil 422, nuevos casos 280, camas ocupadas para COVID-19 24%. Este es el boletín 193. Así nos despedimos en esta jornada, recordando el lavado frecuente de manos, la utilización de sus mascarillas y, por supuesto, el distanciamiento social. Feliz descanso. Feliz descanso. Feliz descanso. Feliz descanso.